Por lo que puedo ver, son una raza guerrera. Los Saiyajins son unos seres asombrosos con unos grandiosos poderes. Hoy es tu último día, Saiyajin. Voy a destruirlos a todos en el nombre de la justicia y en todo el universo. Hoy es tu... Rosé. Super Saiyajin Rosé. Este es el poder verdadero y divino de un verdadero Dios.